Muy bien, recibimos en el Clásico a una artista realmente que admiramos muchísimo, se jerarquiza nuestro programa, Sandra Ballesteros, para dialogar un ratito. Te saluda Daniel Toscano. ¿Cómo te vas, Sandra? Hola, Daniel. Muy bien, muy bien. Encantada de estar en tu programa y, bueno, contenta. Es mucha actividad, por suerte. Bueno, comencemos primero hablando un poquito, si querés, de Edipo.com, una obra que estás realizando con un actor también de primer nivel, como es Pablo Alarcón, en El Tinglado. Sí, estamos muy contentos con la obra porque, además de estrenar obra, estrenamos teatro. Porque el teatro, El Tinglado, es un teatro nuevo, que de Tinglado tiene poco. Es más bien un muy buen teatro que está en la zona de Abasto. Es una zona donde está floreciendo montanes de lugares, de espacios, de salas, ¿no? ¿No es poca cosa esto? No, no. Es muy importante cuando es un momento que mantener una sala de teatro es bastante difícil. Así que muy contentos con esa noticia, por un lado. Y, por otro lado, bueno, con la obra, que es una obra italiana, un autor italiano, que estuvo y está en cartel con muchos premios y demás. Una obra de Shailer Dix, que descubrió Pablo cuando estuvo en Italia, ya hace años. Y le interesó muchísimo y la trajo, ¿no? Y tardó un tiempo porque, bueno, obviamente había que conseguir producción y demás para realizarla. Y lo que tiene en particular la obra, que para mí es una tragicomedia, porque no se puede hablar de una comedia, tiene en su interior una parte de tragedia, porque está basada en Edipo Rey de Sófocles. Lo que pasa es que no es una adaptación de esa obra. Es una visión muy inteligente, con un humor mordaz y muy agudo sobre el complejo de Edipo. Y además, bueno, se lleva a la luz la problemática esta, donde todo el mundo cree que Edipo y Yorasta sabían que eran madre e hijo, y ellos se enteran prácticamente al final de esta realidad contundente, ¿no? Así que, bueno, muy contenta con eso porque la gente va, tenemos muy buenas críticas, se divierte la gente un montón, nosotros pensábamos que se iban a hacer reír, la verdad es que se ríen. Buena respuesta, eso es importantísimo. Buena respuesta del público y encantados, porque, bueno, Anselmo, que es su personaje, es un hombre que llega a una, está internado en una clínica para reducir su estrés y su locura, y se hace de Esmeralda, que es su terapeuta, su enfermera, y quien le da todas las terapias que se dan ahí en esa clínica, y él está obsesionado con esta historia. Pero además de esto, lo que sucede es que él la invita a leer la obra, y luego terminan interpretándola, y se empieza a mezclar la realidad y la ficción, y eso es lo más interesante y riesgoso que tiene la obra. Pero Anselmo, Anselmo, está muy bien dirigida por Eduardo Lamoglia, y bueno, Pablo está fantástico. Yo creo que nunca en su vida tuvo la oportunidad de desplegar sus dotes actorales como esta obra, y es un lujo, es realmente un lujo trabajar con él. No me quiero olvidar, es Mario Bravo 948, me lo anoté por acá, la dirección del teatro. Así es, Daniel, 948 de Mario Bravo, está en la misma cuadra que el camarín de las musas, y bueno, es una zona donde el teatro realmente buce, así que es muy interesante. ¿Y vos, Sandra, tenés alguna característica en especial a la hora de armar o de construir un personaje? ¿En qué te vas basando? Mirá, con esta obra me pasaron muchas cosas. Fundamentalmente la abordé de una manera distinta a cualquier otra obra, con mucha más inocencia de mi parte que en otras obras, porque la verdad es que es algo bastante difícil, la tragedia, mejor dicho, es algo bastante serio como para tomarlo a la ligera, así que investigamos mucho con el equipo con el que trabajamos, y además, bueno, yo como que no tenía ningún preconcepto de lo que era ni mi personaje ni la obra, porque dejé que, bueno, que el trabajo me guiara, entregué los resultados a mi poder superior, que me guiara y viera por dónde era, y sinceramente creo que es lo mejor que me pudo haber pasado, porque, bueno, a la gente le llega muchísimo, ¿no? lo que, por lo menos el resultado que ha dado en escena, edipo.com, ¿no? Y algo de alta y algo de chocasta, por supuesto. Y tu relación con la gente, con el público, a través de estos años de carrera, ¿te quiere mucho la gente? ¿Vos cómo lo definís desde tus sentimientos, no? Mira, la gente es muy, muy amorosa conmigo. Esto habla de que, bueno, de que me quieren. Por lo menos recibo muchísimo afecto de parte de la gente y un respeto enorme. Así que muy contenta con mi trabajo, ¿no? Creo que siempre lo brindé desde un lugar de alta responsabilidad y de mucho amor, ¿no? De mucha entrega. Así que eso es lo que estoy vivenciando. Bueno, la verdad que desde hace mucho tiempo, ¿no? He hecho personajes muy variados y la gente siempre se me acercó con mucha generosidad y mucho cariño. ¿Y de chica cómo fueron haciendo estas inquietudes artísticas, Sandra? De chica yo todavía no sabía ni leer ni escribir y ya la volví loca a mi madre para que me mandara a una profesora que enseñaba declamación de poesía, porque yo veía que esas clases las tomaban chicas que eran más grandes que yo, y la verdad es que yo para mí eran enormes, tenían como nueve años, una cosa así, nueve y once, que eran una gente amiga de la familia. Y la verdad es que, bueno, eso fue lo primero. Yo empecé a recitar con Rado Ndale Roslo y Marilena Walsh en el auditorio de la caja de ahorro que quedan en congreso. Así que ya andaba por escenarios cuando tenía cinco años. Después, por supuesto, me agarró la vergüencita de la pubertad y todo eso, y abandoné, pero nunca dejé de estar muy, muy allegada al arte. De hecho, la carrera, que yo hice, es Bellas Artes. Claro. ¿Y también tenés inquietudes por la música? Eso también es algo fundamental en vos. Y yo canto hace muchos años. Claro. Tomé muchas clases con diferentes maestros y empecé a trabajar profesionalmente con Nine, que es una comedia musical sobre Federico Fellini, en el año 98. Después hice La Tiendita del Horror, hice El Hombre de la Mancha, y simultáneamente hice shows personales míos. Pero nunca me lo tomé muy como en este momento lo estoy vivenciando. Hice muchos, muchos, muchos conciertos de tango, con tríos y cuartetos, y ahora estoy con un cuarteto de jazz y con un trío con el que hacemos Bossa Nova y pop nacional e internacional. Tenés una presentación dentro de poquito, ¿no? Tengo un par de presentaciones, gracias a Dios. Recientemente estuvimos en el Hotel Boutique del Meliá de Recoleta con Sass 4, haciendo dos shows, y ahora tenemos una presentación con Sass 4 el 23 de septiembre y otra el 5 de octubre con O Divino Trío en la Biblioteca Café, que queda en Marcelo T. Alvear, 1155. ¿Y quiénes te acompañan? Los músicos, ¿no? ¿Cómo? Digo, ¿qué músicos te acompañan? Los que trabajan con vos en estos espectáculos, para nombrarlos. Sí, en Sass 4 estoy con un cuarteto impresionante que ellos trabajan juntos hace muchísimos años, que son en batería Alejandro Abelman, en contrabajo Sebastián Casacho, en guitarra Néstor Barbieri, en saxo tenor, clarinete y trompeta, Gustavo Firmeniz, que es el director del cuarteto, y con ellos hago un repartorio de Billie Holiday, Billie Holiday, en la fichera, hago algún tema de Aretha Franklin, y también uno de Marilyn Monroe, uno que cantaba Rita Hayward, que no lo cantaba Rita Hayward, lo cantaba Anita Heller, pero lo interpretaba Rita Hayward en childa, y bueno, otro tema del color púrpura, o sea, hay un sector, un segmento que es cinéfilo. Después, con el Odivino Trío, está conformado por Paulinho Núñez, en guitarra, o piano, y percusión y voz, Majo Takini, en guitarra, percusión y voz, y bueno, la que suscribe. Ahí está. ¿Vos sabés que muchos actores a veces cuando no se le dan las chances laborales, por eso son partidarios a veces en lo posible de la autogestión? Es una buena vía, ¿no, Sandra? Yo creo que es lo fundamental, porque uno no puede estar cruzado de brazos esperando que lo llamen, o bueno, hay actores que se dedican exclusivamente a actuar, pero también dentro de ese área, de ese área, pienso que es muy importante la autogestión, y es muy importante cuando a uno le interesa un proyecto X, por más que no sea de autogestión, acercarse a ese proyecto. Las veces que yo he activado de esa forma, a mí me dio resultado. Esto lo digo fundamentalmente para la gente que empieza y que no sabe por dónde abordar el trabajo. Me parece que no hay que quedarse ni esperando, ni esperar solamente de los representantes y los managers, sino que hay que movilizarse y... Intentárselo uno, ¿no? ...de la propia vida, ¿no? Claro, y hay que crear, porque me parece que en todas las áreas opino que es así. El trabajo está. El hecho es cómo uno entregarse ese trabajo y cómo uno darse las posibilidades y estar abierto a que sea probable. El trabajo del actor es, como todos sabemos, muy fluctuante, ¿no? Nunca se sabe, las temporadas por ahí siguen muchos años, si Dios quiere, pero la mayoría se cortan pronto, así que hay que ir renovando como los votos con la profesión. Y esto le pasa incluso a artistas de renombre, por supuesto, ¿no? No solamente a los menos conocidos, a los de... A gente... Sí, absolutamente a todos. A los de acá, a los de Hollywood y a los de Francia también. Es algo completamente mundial, el tema del acto, sí. Que subí y baja, que después uno tiene que estar preparado. Por supuesto, yo tengo muchos años de fogueo, porque a partir de que yo me hice algo conocida con el lado oscuro del corazón, previamente tenía 10 años que trabajaba, entonces sabía que esa era la realidad del actor. Y por otra parte, nunca me gustó como encastillarme, ¿no? Ni en un personaje público, ni en un personaje, digamos, para interpretar. Y también como me interesa el arte, me gustan varias ramas del arte, lo cual no sé si es más fácil o más difícil, pero lo que sí es cierto es que al tener alguna otra capacidad de estar allá, uno puede acceder al trabajo desde otros flancos, ¿no? Ajá, está bien. ¿Tenés un perfil de Facebook, no? Para que la gente que quiera contactarse con vos. Sí, es Ballestero Sandra Joff. Ahí mostramos siempre las presentaciones, invitamos a la gente, y además, bueno, yo escribo, o sea que podemos estar en comunicación. La última, Sandra. Bienvenido. Ahí está, la última, porque sabemos que estás re apurada. Un sueño, más allá de lo profesional, fundamentalmente en lo humano, algo que intentes alcanzar. Mi mayor sueño es, en esta vida, aprender a amar, pero amar a un nivel mucho más amplio de lo que en general se entiende por amar, que se entiende en una situación romántica de pareja. Yo creo que la misión de los humanos en esta vida es aprender a amar, y, bueno, a raíz de eso, en todas las áreas de mi vida, aprender cómo es la plenitud de amar sin atadura, sin apego, de amar completamente. Y como el sueño mayor, eso sería como mi misión. La voy a partir en dos partes la pregunta. Mi sueño mayor, lo que yo pido a diario cuando resto, es que haya luz en todos los corazones y que despertemos, que despertemos. Querida Sandra Ballesteros, mil gracias por tu tiempo, por dedicarnos estos minutos. Te deseamos todo lo mejor para vos. Muchísimas gracias, Daniel. Lo mismo para vos y para todos los oyentes. Un besito, un besito. Un beso grande.